Para presentar, esperamos ya las próximas semanas, esa solicitud de revisión de oficio de todo el expediente. Como ya anunciamos, que así lo íbamos a hacer, ese expediente de revisión de oficio, recuerdo que es un procedimiento ordinario en el cual nosotros solicitaremos con todos los antecedentes que tenemos, que sean los técnicos municipales, los que informen sobre el procedimiento que se ha seguido, si se ha seguido o no, conforme a la legislación en vigor. Se nos trasladarán esos informes que tienen un plazo máximo de seis meses para emitir. Se nos trasladará a los solicitantes. Una vez los tengamos, podremos presentar alegaciones. Y una vez se tengan tanto los informes como las alegaciones, se traslada el expediente completo al Consejo Consultivo de Castilla y León, que es quien deberá emitir la resolución final en relación al asunto. Ya sentimos seguir con el tema de la Navidad, sentimos seguir insistiendo en esta cuestión, pero es que, como ya hemos defendido desde hace ya varios meses, el procedimiento que se ha seguido y la financiación que se ha hecho para estas actividades, a nuestra función, siguen siendo totalmente ilícitas y que, desde luego, tendremos que ver si finalmente queda así claro con este documento de revisión de oficio, ya que es la única vía que a día de hoy se mantiene abierta una vez ya se acabaron los dos meses para presentar el recurso contencioso en el juzgado. Y eso es lo que... Esta, sí, una pregunta, ¿esta solicitud de revisión se tiene que admitir sí o sí o hay que acompañarla de una justificación, hay que justificarla de alguna manera? Sí, claro, es una solicitud de revisión de oficio, pero lleva, tienes que motivarlo. Y eso es lo que estáis trabajando. Eso es. Estamos puestos en la reconfiguración de toda la documentación y entiendo el documento. Muchas gracias.